Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos a otro vídeo más en el cual hoy vamos a estar hablando sobre el pequeño TXC. ¿Qué pases? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el cual estamos tupe con la copia en un vídeo en el cual os vengo a hacer esta pequeña intro porque el día que nos pusimos a grabar todo el tema de los mantenimientos y todas las cositas que vais a ver en el mismo, se nos olvidó hacerla. La verdad es que íbamos tan focus in the car que no nos pusimos a centrarnos en lo que había que hacer, que era poder transmitiros todo esto de una manera sencilla. Hoy vamos a hacerle los mantenimientos necesarios al coche, los cuales tardamos dos meses en hacerlos. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Ahora sí que sí, marchémonos al pabellón para ver qué es lo que estuvimos haciendo. Madre mía, vaya palito más tocho tú. Es lleno de mierda, ¿eh? La ha perdido, la ha perdido, ocurre, la ha perdido. Vale. Vamos, filtro, muy chulo. Sí, viene con todo, todito. Muy bien. Así podéis ver dos filtros de aceite. La juntita esta. Voy por aquí. Seguramente haya uno, pero... Vale. Sale sola, ¿eh? Ha sido muy... bastante buena idea por su parte, pero... Sí, la verdad es que no sabía que trabajase esta lente. Vale, ahora, en el kit nos trae también unas arondadas muy bonitas. Que es eso, lo trae unos. Y esa es marrón. O sea, que cubre de dónde va. En el tapón del aceite. Abajo, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, aquí va la gris, que la he sacado así. Y ahora con el destornillador plano que he traído, tienes que quitar ese error. ¿Y no hay un útil especial para esto? Así el destornillador. No, no, no. Vale. Toma, métela a tu, que si se cae, es a tu culpa. Ya la meto, ya la meto. La verdad es que poder realizar los mantenimientos a nuestro coche con elevador, la verdad es que nos hizo una solución muy grande. Porque claro, que evidentemente esto lo puedes hacer en tu Porsche o incluso en un terreno cerrado, porque recordad que quitar esto en la vía pública es ilegal. Y ponerte a quitar el aceite con una garrafa y ponerte debajo del coche. Pero empezando porque el TX es súper bajito. Y la verdad es que meterte debajo para mirar cualquier tontería es súper difícil. Y también que el espacio y el tiempo que hace nuestra ciudad no es el más adecuado. La verdad es que se nos hizo bastante sencillo hacerlo este método. Hemos cambiado el aceite. Y ahora este es el 10. Y ahora esto tiraría sin más, ¿no? Sí, sí. ¡Oh, qué guay, tío! Mira, mira. Ahí te lo metes tú. A ver, que te ha un segundo el brazo derecho. Esto engancha aquí y la grapa les agarra ahí. Creo que a la gente no le hace falta tantas luces como Porsche. Bueno, ya no sabía cómo funcionaba, tío. ¿Sí? Sí. Por no decirte esta linda. Esa linda de la boca de miedo. Este es el filtro, loco. Cuando le doy zurro a un coche, chico. Hombre, estoy en el 10, el gasabuque. Vale, vale. Bueno, voy a enseñar, voy a compararlos. Hija puta, no lo quites. Estoy en el 10 de un tutorial. ¿No hay un útil para esto? Un minuto, que sí. No, un útil, gilipollas. ¿Cuánto 10 se le cabe? En uno... Pues en dos litros, no sé, acá es igual. ¿Por qué es azul? No sé, me preguntarán por qué es azul y por qué están las pesas. ¿Los creadores hay? ¿Cómo cae negro? ¿Qué? ¿Cómo cae negro? Ah, sí, es verdad, cae negro. Uf, ese filtro de diésel, la verdad es que tener la pistola neumática nos ayudó muchísimo. Es una pistola neumática que creo que compramos por Amazon, que costó menos de 100 euros. Os voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si queréis pillarla, que la verdad es que para poder poner y quitar las ruedas o cualquier tornillo que se nos resiste y que esté muy durito nos ha ayudado muchísimo encima de esa batería y aguanta mucho. Le hemos cambiado el filtro del diésel y la verdad es que el filtro de diésel no lo quisimos romper tampoco del todo, pero hay mucha gente que lo suele romper, lo suele rajar para poder ver qué tal está por dentro, pero sí que es verdad que el diésel que salió tenía un poco un color un poco chungalé. De hecho, yo al tito de USA ya le había comentado en más de una ocasión de oye, y si lo aprovechamos al precio que está ahora el diésel y lo volvemos a echar en el filtro, pero la verdad es que acabamos por negarnos. El filtro que hemos cambiado tiene una purga en la parte inferior, que el anterior filtro no tenía. La verdad es que si en algún momento queremos hacer una purga o queremos hacer algún tipo de limpieza o algún tipo de mantenimiento extra, se puede realizar. Así que este filtro podemos decir que es un poquito mejor de características que el que teníamos previamente. Sí que es verdad que es del mismo caudal y volumen, que es algo importante a la hora de mirar que nos filtre la misma cantidad de diésel. Si vamos a utilizar mucho y nuestro coche chupa mucho, necesitamos un caudal que sea bastante inmensa. ¿En primer momento está funcionando? ¿O primero lo recuerdo? ¿Qué pasa? En primer momento está funcionando. Hola… Viejo… Un poco menudo de mierda… A la hora de sacar el filtro del aire, hemos visto que teníamos un acople que tenía que entrar al menos aire. Esto va aquí, y así es de serie, y va agarrado con un torniguito ahí, ¿sabes? Entonces, lo que hemos hecho ha sido en vez de cortar esto con un pute, hemos sacado esto, y como tiene la misma boca, ahora entramos aire. ¡Dum, dum, dum! No sé, luego comenta si se nota algo. O sea, el filtro de aire es solo pa'l turbo. No, pa'l motor, cabrón. Pero entra el turbo esto. Encima en la cámara se nota el mogo. John, chao. Lo que sí que os tengo que decir a este punto es que el Titoisra quería que pusiésemos un filtro de aire tipo KIN, que básicamente es un filtro de aire que es un poquito menos restrictivo, es decir, deja entrar mucho más aire y se supone que potencia mucho más el vehículo. También os lo digo, no lo cogimos por tema de precios. Ese filtro del aire lo compramos también a Autodoc, que no sé si nos costó 10, 12 pavos, y el filtro KIN costaba unos 100, 100 y largos. Entonces comparamos y de momento dijimos no le vamos a meter ese filtro. Lo que sí que hicimos, y la verdad es que se ha ido notando con el tiempo, porque estos vídeos los grabamos hace un par de semanas, y es que le hemos quitado una de las restricciones de plástico que mantiene dentro de poder meter el aire dentro del motor. Quitamos esa pieza quitando únicamente uno de los tornillos. El Titoisra quería cortarla directamente y tras haber investigado bien la pieza como estaba estructuralmente, nos dimos cuenta de que era un simplemente acople de plástico. Y la verdad es que la manguera no se ha salido ni nada por el estilo, porque la manguera de hecho con ese acople no agarraba, lo que agarraba era a la cabeza. Y el filtro como habéis visto estaba lleno de hojas por la parte interior, así que evidentemente lo limpiamos todo correcto antes de poner el filtro de aire correspondiente. Pero lo dicho, en un futuro querremos poner seguramente un filtro KIN para ponerle un poquito más de caudal de aire. ¡Guacengora! Si aquí está guardando así, vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Estás pegando? Yo lo veo una caminilla de ruedas de reves que van a por detrás de los dos de cada uno. Así está clicando ¿no? Comprar los pofones de los supportados. Vale. ¿Por qué es? Vale. Vale. Tengo que buscar... ¡Hostia! El plano perfecto lo tengo yo ahí ya. Es que hay que aguantar esto, ¿no? Te estás acojonando, tío. Me cago en la pucha. Espera, espera. No pasa nada por agachar la cámara aquí, ¿no? No, el plano se va a caer. ¡Negro! Más negro que lo cojones con grillo. Pero según eches el nuevo aceite va a estar igual. Ahí tenemos, chicos, un tornillo de un tapón de aceite, ¿vale? No tiene tiempo. ¿Por? Ahí está. ¡Qué pasa! ¡No, no! ¡No! 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 Y bueno, por último, le cambiamos finalmente el aceite, que la verdad es que le tocaba ya la revisión, que de hecho tuvimos que conectar el pin 7 y el pin 13. Tito, chuda la edición, por favor, ponmelo por aquí por si acaso para no confundir a la gente. Para poder resetear el pilotito que se enciende cuando tienes que realizar el mantenimiento, que es básicamente un relojillo que aparece dentro del cuadro. Y le hemos cambiado, supuestamente, la densidad también del mismo aceite. Sí que es verdad que hemos estado leyendo en varios foros, entre ellos BMW FAC, que la verdad es que para hacer cositas al coche me ha venido muy bien, incluso algunos bricos que me han dado de ideas súper chulos que próximamente veréis. Le hemos cambiado la densidad, supuestamente, de una garrafa que ponía 20-40, pero en la ficha de mantenimiento ponía 10-40. Desconocemos esta diferencia, si esa garrafa contenía 20-40, pero lo que sí que sabía era que ese coche nos iba a quedar con esas mezclas de aceite que parecía casi una frita. Entonces utilizamos el 20-40 que nos quedaba restante, que sí que es verdad que igual nos hemos pasado un poco porque eran dos litros más o menos, y lo utilizamos para limpiar todo el motor. Metimos un Motul 4100-10-40, que la verdad es que es uno de los aceites bastante recomendados para este modelo de coche, y es que nuestro coche tiene 5,5 litros de capacidad. También os digo, el aceite no lo compramos en la página web de Autodocro, compramos en lubricantes web, que tampoco me patrocinan este vídeo, pero bueno, lo dicho, hemos comprado varias cositas en lubricantes web, que de hecho, debéis de haberlo visto en un unboxing a lo bestia, en estos vídeos en los que abrimos las cajitas para subirlo a un YouTube. Quedó la cámara sin batería, por eso es por lo que no tenemos ninguna escena en la que estemos echando el Motul 4100. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, la verdad es que son, yo creo que los mantenimientos básicos que deberías de hacerle a cualquier coche una vez comprado, aparte de, evidentemente, haberlo limpiado, haberle revisado el tema del anticongelante, que no haya tenido agua, todo el tema de los limpiaparabrisas, etcétera, etcétera, pero son cambios que a la hora de hacer un mantenimiento en cualquier concesionario, es decir, pues no sé por qué digo concesionario entre comillas, pero es que el Tito Isra trabaja en un concesionario bastante conocido, y bueno, los mantenimientos es que son incluso más pobres que lo que hemos hecho nosotros en este vídeo. Entonces, lo dicho, hasta aquí ha llegado este vídeo de en el mantenimiento que le hemos hecho al pequeño TX. La verdad es que llevamos bastantes kilómetros con él desde haberle hecho el mantenimiento, y se nota, eh. Una vez habiendo cambiado el aceite, la verdad es que notamos el coche mucho más suelto, a la hora de cambiar también todo el tema de filtros, vemos que no tienen tanta restricción, por lo tanto, el paso de los caudales a través de estos mismos se ha un poco maximizado, estoy ya hablando sobre la teoría, pero en la parte experimental, yo se lo he notado, la verdad es que lo noto un poquito más suelto el coche, y se agradece porque la cartera... Así que lo dicho, si queréis más vídeos con el pequeño TX, dejadme un like, espero que para el próximo se nos haya ocurrido, por favor, grabar la intro y explicar las cosas, pero es que, en este día, la verdad es que se nos complicó un poco la cosa, porque nos robaron un flector del aire trasero, bueno, mil historias que si me seguís por Instagram, que os lo dejo abajo en la descripción y ya lo hago por pantalla, para que podáis ir a darme un buen follow, y al pequeño TX también, eh, que el pequeño TX también se porta y tiene su propio Instagram. Y bueno, también al Tito Isra, que si no luego el Tito Isra me da el coñazo y me dice, oye, que a mí no me ha mencionado, cabrón, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ir a echarnos un ojillo, porque por Instagram solemos subir muchísimas cosillas, y algún que otro brico y cosita que no va a aparecer por YouTube, en el perfil del TX se lo habéis tenido. Así que, shhh. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, si os tocáis tocaros contra la pared, que aquí te has reclamado, es muy complicado. Un saludo, y yo me despido. ¡Auuul!